La Pantera Rosa Los invito a que conozcan esta otra parte de mi vida Adelante La historia del ring es diferente Es toda agresividad Toda la energía, la fuerza, la dureza Allá se los tumbo a mis rivales Y créeme que también han venido algunos compañeros míos luchadores A que les reparen las piezas que en su momento Por accidente Se los vemos quebrado o tumbado O simplemente porque tienen la confianza de venir Después de tres severas heridas en el cuadrilátero Que fueron curadas con acupuntura Villano V decidió aprender esta ciencia La otra parte, otra carrera profesional también Que tuvimos que hacer por las necesidades físicas Es esta área Y aquí es donde Haciendo mis pacientes de acupuntura En el centro médico fue donde yo empecé En los cursos de actualización en acupuntura Y posteriormente ya me metí al instituto A tomar toda la carrera completa Y empecé del 2001 al 2005 Y gracias a Dios Pues esto me ha dado mucho resultado Después de la lucha libre Después del ring Todo lo contrario allá Aplicar fuerza Efectividad Agresividad Y aquí es todo su piel Es todo lo contrario Villano V sabe que después de una larga trayectoria Como luchador Su momento de retiro está próximo Sin embargo La oportunidad de seguir atendiendo a sus pacientes Lo mantiene entusiasmado Para continuar con una vida productiva En este marzo que viene En este año 2009 Van a ser 32 años como luchador profesional Y yo creo que ya se acerca el final No va a ser fácil Yo sé que el día que me retire No va a ser bonito Pero la otra parte que me va a suplir Ese sentimiento va a ser aquí En el consultorio Que es donde paso la mayor parte del tiempo